La última vez que las cámaras de Google Street registraron esta esquina del barrio Meigs fue en enero de 2014. Así lucía el entorno del CESFAM número 5 en ese momento. El cambio de una década es ha sido ostensible aquí afuera, pero también dentro del edificio que atiende una población de más de 40.000 pacientes. Ahí tenemos varios, los toldos que están incluso acá afuera, tenemos un puesto de trabajo de comercio no establecido. Como pueden ver la obstrucción vial es importante. Un masivo e incesante despliegue de comercio ambulante que ha trastocado el funcionamiento de este centro de salud familiar. Discusiones, peleas, robos, asaltos y entre otras varias que suceden acá, justo fuera de la ventana. Desde las ventanas que dan hacia la calle Salvador San Fuentes, la ley de la calle se ha oído varias veces. La variedad de negocios ambulantes que operan en el perímetro de este centro de salud se puede percibir desde dentro por la vista, los oídos y también por el olfato. También carritos de alimento, de pollo asado, de anticucho, entonces también genera una manera importante que ingrese a Lujo, dado que nosotros tenemos que tener ventanas abiertas para la ventilación de nuestro espacio clínico. Nosotros lo único que queremos es seguir trabajando. Ahora, el problema de ustedes ha sido que nos cerramos la calle, ¿cierto? No, 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 no. En noviembre del año pasado, un operativo despejó varios de estos espacios, entre ellos el sitio donde se debían estacionar las ambulancias. Pero esta semana advertimos que el problema continuaba. Un camión descargaba productos en el mismo lugar reservado para los vehículos de emergencia. El guardia tiene que estar también fiscalizando porque a veces sacan los conos y se instalan igual. Como Carabineros no está siempre haciendo las rondas, claramente la gente los ve y se devuelve, digamos. Bueno, si se va de aquí. Yo soy de aquí, no. Yo también soy de aquí. Señor Orlando, ¿qué es? En un escenario que a veces se desborda, guardias privadas interceden para mantener el orden en la cuadra. ¿No te quieren robar? 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 Acústica es uno de los principales problemas, ya que no podemos entregar una atención de calidad y oportuna a los usuarios, debido a que, como les comentaba, este es un espacio clínico, un box de psicólogas, lo necesitamos y necesitamos proveer un espacio de tranquilidad, de confianza, de seguridad. El dilema entre el ruido de las ventanas abiertas o el calor de las cerradas es un asunto acuciante por estos días, pero menor, al lado del peligro que de vez en vez se hace sentir en la puerta de acceso. La remetida de turbas que exigen atenciones de urgencia no contempladas en este recinto de salud. Como no somos un servicio de urgencia, las personas consideran y creen que deben ser atendidos de urgencia a propósito de estas peleas callejeras. Como eso no puede ocurrir a no ser un servicio de urgencia, eso implica también que existen más indicios de violencia. Las agresiones sufridas por los funcionarios durante los últimos años han motivado protocolos de respuesta, como el Código Morado, pero también un perro control en esta puerta de acceso. Y a primera vista es un poco impactante ver que la accesibilidad de los usuarios pueda tener que ser de esta manera. No obstante, tuvimos que llegar a esto, puesto que es la única forma de poder permitir de alguna manera que la seguridad esté más o menos resguardada. El riesgo para la salud psíquica y física de los trabajadores del CESFAM ahora quedó acreditado por la Corte Suprema. En un reciente fallo, el máximo tribunal ordenó al Servicio de Salud Metropolitano Central profundizar las medidas de seguridad que resguarden a los funcionarios. Reuniones y coordinaciones mensuales con las autoridades de carabineros, municipales y de gobierno son parte del mandato. Además, mejorar los protocolos de seguridad ya existentes. Desde el Servicio de Salud aseguran que están trabajando en mejorar la seguridad del lugar, pero el plan a largo plazo sería otro. Como una estrategia, si bien no a corto plazo, pero a largo plazo, de trasladar el CESFAM número 5 a otro lugar, en el fondo, donde sí pueda ejercer sus labores de consultorio. Mientras, desde el municipio de Santiago anuncian que continuarán trabajando en la fiscalización del comercio ambulante, el despeje de vías y otras medidas que mejoren la seguridad de la zona. Paralelamente, estamos desarrollando estrategias y proyectos como, por ejemplo, nuevas cámaras de televigilancia y nuevas rutas seguras a través de fondos que han sido otorgados por la Subsecretaría de Prevención del Delito y de la Subdere a través de programas de mejoramiento urbano. Un centro de salud acorralado por el comercio ambulante, uno que tras el fallo de la Corte Suprema debería implementar nuevas medidas de seguridad, estrategias que protejan efectivamente a quienes trabajan aquí adentro.